¿Qué tal, qué tal amigos? ¿Cómo andamos? Les voy a contar la historia de este video que anda circulando en redes desde hace un buen tiempo. Tiene algo muy en particular, sobre todo de esta canción, a ver si la ubican. En 1990, Lupe es invitado por un amigo de él, allá en estado de Wisconsin, en Estados Unidos, al norte, para adquirir un compromiso donde serían compadres, habría un bautizo, celebrarían este evento en una casa, en el patio de una casa, de una manera muy discreta. En ese mismo lugar habría un grupo musical, un grupo local, que ya tenía algún tiempo intentando sobresalir, del cual uno de los integrantes se encargaba de componer canciones. El guitarrista, llamado Ramón González Mora, de la agrupación Segundo Sonido. Me cuenta Ramón González, gran amigo mío de hace muchos años, que para ellos era muy motivante saber que ahí estaría Lupe Esparza, el cantante de Bronco, en esa fecha, por lo cual ellos mostrarían sus mejores músicas para que Lupe los observara. Me cuenta también que al momento de que Lupe llega al lugar, su caracterización de persona sencilla brillaba por todos lados, que les emocionó tanto que de repente el organizador de la fiesta, en ese entonces ya compadre de Lupe, los presenta y les hace la invitación a acompañar a Lupe con una canción de las clásicas de Bronco, a lo cual ambos lados se acoplan perfectamente y no nomás tocan una canción, no solo interpretan una canción, se avientan varias, logrando crear una mancuerna muy interesante a manera de amistad. En ese lapso, el de la fiesta, el organizador, le dice a Ramón, Ramón, platícale a Lupe que tú compones también. Y Ramón le dice, no, no le digas porque me da pena, yo no quiero que sepa de mis canciones, porque seguramente no son del nivel de Bronco, ni de ese tipo de grupos, ese nivel de grupos. Entonces me da pena, no le cuentes. A lo cual el otro insiste, no, no, muestra las canciones, tienes canciones muy bonitas. Pero antes de que le mostrara las canciones y que llegaran a un acuerdo, o que Ramón se decidiera a sacar las canciones, grabaron estos videos, estas escenas que se quedaron hasta la fecha y que andan circulando. Les muestro el video de esa vez, en 1990, en ese convivio en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos. A ver, aunque se destruya el mundo, nuestro amor, nuestro amor se desnudar, y llegar nuestro final, vamos a morirnos juntos, no nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar. Después de esas improvisaciones musicales, el anfitrión insiste con Ramón González en que saque un material que tiene por ahí guardado en unos cassettes de audio, canciones y obras propias de Ramón. Ramón igual se niega a hacerlo, por pena, a lo que Lupe le pide que por favor le haga el honor de mostrarle sus obras. Es cuando accede y llega el anfitrión ya con el cassette en la mano, que lo había encontrado en un maletín que tenía Ramón guardado ahí en la casa, donde se organizaba la fiesta, lo ponen y sale la canción Si te vuelves a enamorar, a la que Lupe inmediatamente le puso el ojo y dijo, sabes que esa canción es para bronco. Ramón sorprendido, no lo puede creer, así me lo cuenta tal cual, y le dice a Lupe que adelante, que se la lleve y que ojalá y si la graben. Aún con sus dudas, pensaba que eso le decía a Lupe solamente por compromiso, por estar ahí. Sin embargo, pasan dos o tres semanas y para sorpresa de Ramón, empieza a salir la publicidad por todo México y Estados Unidos, tanto en radio como en televisión, donde se anuncia el eslogan de Bronco. Si te vuelves a enamorar, enamórate de Bronco. Ya está aquí la nueva producción, Bronco amigo, 1990. Una satisfacción muy grande, tanto para Bronco como para Ramón, haber hecho esta canción juntos, y sobre todo que el público la haya aceptado y la haya disfrutado y la siga disfrutando hasta la fecha, siendo uno de los pilares musicales de Bronco. Si te vuelves a enamorar. Más adelante, Ramón seguiría proponiendo canciones, lamentablemente ya no hubo oportunidad de acomodar alguna en ninguno de los discos de la época dorada de Bronco. Sin embargo, a finales de 1989, principios de 1990, nace el grupo Mandingo creado por Lupe, con puros hermanos, los menores de la familia Esparza, inicialmente llamados el grupo Los Perros. En 1992 entran a grabar por primera vez la primera producción dirigida por Lupe, en la cual Ramón González aparece de nuevo, su canción Te Vi con Él, la cual definitivamente aportaría mucho a la carrera de Mandingo en ese primer disco. Fue a partir de esos años que Ramón se consolidaría como un compositor interesante de la época. Varias agrupaciones lo buscaron y muchos le grabaron temas muy interesantes. Sobre todo el conjunto Primavera, para finales de esa década, que lograrían grabar el tema Necesito Decirte, que también los llevaría a la cima del éxito. Más adelante, el gigante de América aparece y nos trae la canción Basta, que también grabamos con mucha emoción y que la gente ha disfrutado bastante. Gracias Ramón por tus obras, por ser mi amigo y por permitirme compartir tu historia con el público que tanto te aprecia, igual que nosotros los músicos. Un abrazo donde quiera que estés, Ramón González Mora, oriundo de Jalisco. Hoy en día, aparte de seguir siendo uno de los compositores más importantes del género regional mexicano, también es un gran productor y director artístico, jodeándose con los grandes de la música. ¡Ánimo! De nuestro amigo Ramón González Estos trabajos los hago para ustedes con mucho cariño y de todo corazón. Les agradezco mucho el apoyo, sobre todo me da mucha emoción saber que disfrutan de estos videos. Si deseas apoyarme o dar alguna aportación, lo puedes hacer cuando gustes, de cualquier cantidad, y si no puedes, de todos modos, disfruta estos trabajos que son exclusivamente para ustedes. Aquí en estas cuentas, puedes mandar tus aportaciones, y muchas gracias de nueva cuenta. Su amigo Orelio Esparza.